Somos los encargados de la venta al público de Cotapa. Lo que estamos reclamando básicamente es que nos paguen nuestro sueldo. No nos paga diciembre la Hinaldo, no nos paga enero, no nos pagó febrero, tampoco nos pagó parte de marzo, que es lo que... Le mandamos ya tres cartas de documento para que nos pague nuestro sueldo y no tuvimos ninguna respuesta. O sea, él agarró, nosotros le mandamos la primera carta de documento reclamándole los sueldos y el señor Acevedo Díaz, vinimos a trabajar a la mañana normalmente, a la tarde cuando vinimos nos había cambiado la llave, que yo soy el encargado del negocio y poseo llave, nos había cambiado la llave y desde ese momento hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Ustedes son trabajadores de Cotapa? Nosotros somos trabajadores de Criadores del Sur, que tenemos entendido en el Ministerio de Trabajo que es la misma firma que Cotapa. O sea, el cuil que figura de Criadores del Sur es la misma firma de Cotapa. ¿Cuál es la tarea, la actividad comercial que realizaban ustedes? Nosotros tenemos la venta al público, carnicería, fiambrería y demás lácteos que hace rato, hace más de un año que venimos con problemas de que la fábrica no produce casi nada. ¿Sabés si hoy hay trabajo dentro de la fábrica, de la planta de Cotapa? No, la planta está totalmente paralizada. Cortaron la luz hace unos días y la planta está totalmente paralizada. En este reclamo están los trabajadores nucleados en el sindicato de comercio. ¿Qué pasa con los otros, con los tamberos? ¿Saben ustedes, conocen la situación por la que atraviesan? En realidad nosotros desconocemos porque su sindicato, no sé qué problema tienen entre ellos. Hay una parte que quiere seguir trabajando, otra parte que reclama, pero la verdad que estamos ajeno a eso. Nuestro reclamo es básicamente por nuestro sueldo, que es lo que reclamamos en este momento. Te cuento, ahí adentro del negocio, el día que nosotros cerramos, vinimos a la mañana, vino carne, vino cerdo, vino pollo, se armaron los mostradores como correspondía, estaba lleno de mercadería. Eso fue el día 9, el 9, sí. Y a nosotros no cerró, no cerró las puertas, así que desde el día 9 hasta el día jueves de esta semana pasada que cortaron la luz, ahí adentro estaba todo eso. Si ustedes se arriman a la puerta de ahí van a poder ver y sentir el olor a podrido que hay, porque hay un montón de mercadería que la dejó echar a perder.